Estas fechas que se caracterizan por la unión, familiar, la alegría, no son necesariamente la etapa más divertida para muchas personas. Y es que de hecho muchos se deprimen, no la pasa muy bien durante estos días y la pregunta que le haremos ahora a Adriana Navarro es, ¿cómo lidiar con este dolor? Ella nos habla también sobre el Christmas Blue o la depresión navideña. Exactamente, la depresión navideña es como la otra cara de la moneda, porque las fiestas para algunas personas son muy bonitas, pero para otros no tanto. Y es que la depresión durante estas fiestas es más común de lo que creemos, de hecho está demostrado que en esta época del año los niveles de depresión y ansiedad aumentan por diferentes motivos, especialmente en el caso de las mujeres. ¿Y a ustedes hay algo que les depriva? No estar con mi familia que están en Cuba, con mi mamá y todos mis hermanos, mi familia que me hace falta. Estar solo, eso es lo más deprimente. No estar con mi hija, se me fue con cáncer para el cielo. Esta etapa es una etapa de estar con familia, pero sí han tenido pérdidas en su vida, alguien que quieren, que pasó, que murió, entonces esta época trae muchos recuerdos. Además, en este periodo en el que acaba el año, se relaciona con metas, proyectos, evaluando los éxitos y los fracasos, y no siempre el balance es positivo. La cosa es que cogerla suave. Y qué decir de la presión que supone estas fechas en cuanto a tener la casa, los regalos y las cenas a la perfección. Y si no está perfecto, puede causar depresión y hasta más ansiedad que la mujer no disfruta esta época del año. Y la ayuda también que recibe, a lo mejor no recibe suficiente ayuda. Y ante todo esto, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se puede lidiar con toda esa angustia? Los expertos recomiendan rodearse de gente y compartir con amigos y familiares. Eso sí, gente positiva. Evitar sustancias, porque a veces las personas toman mucho en esta época. Usan el alcohol para lidiar con la depresión y la ansiedad y al final del día lo empeora. Hacer voluntariado con personas que están homeless, hacer voluntariado con personas que no tienen suficiente para comer. Si puede, viaje o cambie el ambiente, que le trae malos recuerdos, y haga actividades que le generen placer. Es el momento ideal para darse caprichos, como ir a la peluquería, hacerse las uñas o comer en su restaurante favorito. Y está comprobado que el apoyo a la comunidad y a los más necesitados ayuda a disminuir los niveles de ansiedad y depresión. También es importante centrarse en lo bueno que tenemos o que nos queda, que muchas veces es difícil de valorar. Y ponerse retos muy altos y complicados tampoco ayuda. Ahora seguimos con más noticias.